Ahora mismo nuestro país tiene una inseguridad ciudadana que nos lleva a todos a pensar y a tener que buscar las correcciones por donde hay lugar. Creo que la falta de autoridad es lo que ha llevado a que se vaya de la mano la situación. A que se tome cuenta la mayoría, se tome cuenta los dirigentes, se tome cuenta todo, porque no es lo que yo diga que tengo que hacer. Yo puedo estar equivocado, entonces los partidos ahora mismo lo que están es en un sistema de que todo el mundo hace un partido bisagra. Gracias. 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 Gracias.